Con el tiempo descubre mentiras ocultas, razones ciertas y mi sonrisa muy granada. Te tuve algún tiempo en mi corazón, no habrá más preguntas, no dudo de tu amor. Vas huyendo de tus sueños, tras los cielos brotó, vas huyendo de tus sueños, se te acaba el tiempo. Te tuve algún tiempo en mi corazón.